Bueno, aquí estoy de nuevo, primero darle las gracias a quienes ya han colaborado con este proyecto Darle las gracias a la gente que lo han puesto en su muro, a la gente que le han dado like a muchas cosas, a muchos videos, a muchas fotos Y he decidido hacer este video para que vean en tiempos rápidos, para facilitarles en un tiempo más rápido Cómo entrar al sitio, cómo dar su donación y para que también vean cómo pueden también explicarle a los otros Si pueden convencer a, y pueden hablar con otras personas que puedan ayudarnos en este proyecto Vean el video Bueno, en principio aquí ven en Google Pueden en Google darle ahí en la búsqueda y ponen Kiss Kiss Bang Bang O sea, es eso que estoy poniendo yo ahí ahora ¿Lo ven? Aquí, donde está la manito, en la parte derecha está ES que está en español Pueden ponerlo también en francés o pueden ponerlo en inglés Al lado está Conectarse En Conectarse clican ahí, o sea, le dan ahí Y cuando aparece esto, Conectarse Tienen que darle a crear una cuenta Que es ahí donde está la manito que dice Create and Acon No creo que está en español, creo que nada más que está en inglés o en francés Llenas todo, pones tus nombres, pones tu pseudónimo Pones dos veces el código, que es un código que debes inventar Y le das a estar de acuerdo con lo que te pide O sea, en la parte de abajo ahí está la Un cuadrito que dice que estar de acuerdo con las condiciones de Kiss Kiss Bang Bang como sitio Luego Que hacen esto, entonces van a buscar el proyecto Aquí buscan el proyecto Que se llama Oye Santiago Baila Le das al proyecto El proyecto se abre y en la parte derecha Aquí Le dan Sostener El proyecto Ahí aparece La posibilidad De poner la cantidad que ustedes se ponen Pones Tienes que darle primero arriba Poner tu número, el número que vayas a poner O sea, 5, 10 Y después le das al punto abajo Estas son las reseñas O sea, son las Las informaciones personales Que necesitamos para Poderle mandar Las cosas Y para tener también conocimiento De quienes son los que participan Por razones de De tener la información Y saber quienes son los que realmente Nos ayudan Aquí tienen que buscar el país Después que pongan su dirección Y abajo aparece La imagen La imagen de cartas de banco Si es Visa o si es MasterCard Aparece después Todo para ya pagar Y hay que poner los datos de tu banco Entonces Aquí abajo aparece Que a veces hay banco En esta parte aquí abajo A donde está ahora mismo Hay bancos que a veces piden Otro código Y bueno Ya está Todo está Gracias La imagen 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 Gracias.